Clara, no reces por mí, yo ya estoy condenada. Usted se acuerda de esas palabras, fue de la carta que comenzamos a leer la semana pasada. Muchas personas nos pusieron en los comentarios, igual usted póngalo ahora si le parece que sigamos leyendo la carta y la verdad es de tanto provecho espiritual que lo vamos a seguir haciendo. Es esta carta de un alma condenada al infierno, verificada y aprobada por la iglesia, una carta que escribe un alma condenada al infierno, diciéndonos cómo es allá, diciéndole a una amiga cómo es allá y eso ha llegado hasta nosotros, gracias a Dios, para recordarnos que mientras estemos aquí en la tierra, mientras haya tiempo, salvémonos, luchemos por llegar al cielo, luchemos para alejarnos del infierno, de las malas amistades, de las malas tendencias, de los vicios, es un llamado urgente, porque nadie tiene la vida comprada, nadie, absolutamente. Vamos por tanto a ver, hoy vamos a comenzar a leer entonces la carta parte por parte y vamos a ver la primera, la introducción, para acordarnos e ir entendiendo cuánto es importante rezar y mantenernos en gracia de Dios. Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús. Esto, no sé si se diga así también en su país, bueno en México me parece que sí, que nadie tiene la vida comprada, es tal cual. Imagínese le cuento, yo, ahora que tenemos confianza usted y yo, imagínese falleció justamente el día de ayer, estoy grabando este lunes 22, estoy grabando este video, ayer falleció un muy buen amigo en medio de esta peste, que lástima en realidad, estamos todos muy acontecidos y le pido sus oraciones, así como nosotros rezamos también por todas las personas de grupo de familias del Sagrado Corazón de Jesús, sobre todo quienes tienen parientes enfermos o quienes se han adelantado. Gracias a Dios este amigo, muy buen amigo, muy devoto del Corazón de Jesús, pudo recibir los últimos, o sea los sacramentos, comulgó la extrema unción y confiemos que por los auxilios de la gracia oración alma que ayuda a este apostolado, Gujelmín se llama, realmente una pérdida irreparable para nosotros, caramba. Y en esa misma línea nosotros debemos recordar que esta vida está destinada a acabarse, dígame, ¿quién puede decir que va a ser inmortal? Nadie, absolutamente, yo voy a fallecer algún día, es así, usted, todos nosotros, estamos destinados a perecer en este mundo, lo único que es inmortal es el alma. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer en esa línea? ¿Qué podemos hacer para nosotros recordar, para nosotros tratar de santificarnos día a día? Recordar lo terrible que puede ser la vida si nosotros no nos esforzamos por llegar al cielo. Esa es la carta que vamos a leer. Dos cosas muy breves antes de eso. No se olvide que este sábado 26 se van los nombres de las familias del Sagrado Corazón de Jesús a Pared Lemonial. Así que usted tiene hasta el día viernes, si gusta inscribirse dentro del grupo de familias para que su nombre y el de su familia vayan a Pared Lemonial en Francia, al mismo convento donde fueron las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús. Así que, si le es posible, por favor hágalo en el primer enlace en azul, debajo de este video, ahí usted va a poder encontrar el acceso y entra. También en la descripción del video hay dos enlaces de WhatsApp donde si usted necesita información, solamente hace clic ahí y va directamente a nuestro WhatsApp. De acuerdo, ahí se comunica, no hay ningún problema, es bastante fácil de hecho. Bien, uno de eso. Segundo, por favor no se olvide de inscribirse en el canal del Sagrado Corazón de Jesús para estar en contacto y acordarse y pensar siempre en estos temas tan tan importantes de nuestra santa fe católica. Es muy sencillo, es gratuito, se demora un segundo, solamente suscríbase en el primer botón, en el botón rojo o las letras rojas que están debajo de este video. E importante, por favor active la campana que está a la derecha. Eso es bueno, denle un like también a este video y los comentarios. Y no se olvide, por favor, en los comentarios poner de dónde nos escribe. Que queremos saber para mandarle los saludos. Bueno, este, vamos leyendo y vamos introduciéndonos en la carta. Esto ya le había dicho la semana pasada. Es una carta impresionante, impresionante. Y es aprobada por la iglesia. De hecho fue el reverendo padre, el reverendo padre, perdón, Bernardin Kremppel, sí, de Alemania, de la diócesis de Tréveris, que fue una cosa impresionante. Imagínense, él estaba a cargo, sí es doctor de teología, y estaba a cargo de un convento. Bueno, usted sabe, bueno, tal vez sepa, tal vez no sepa, en el convento, los conventos son lugares donde muchas personas viven muchos años, ¿no es cierto? Entonces tienen una celda, como se le llama la habitación de las religiosas, y ahí cuando la religiosa muere hay que sacar todo. Y muchas cosas se quedan ahí, alguna cosa lo coge un hermano, otras cosas quedan en un cajón. En fin, algunas veces las cosas se olvidan. Resulta que este padre, un tiempo en el convento, así buscando, arreglando algunas cosas, encuentra un manuscrito, así como decirle así unas hojas, ¿no? Le sorprende y comienza a leer, 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 y queda impresionado del relato. ¿Qué sucede? Encuentra una carta de una religiosa que en vida se llamó Clara, ¿sí? No se tiene mayor referencia sobre ella. No es tan importante tampoco tener el nombre, el apellido, el número de identidad, no es tan importante en este caso. Y esta carta habla de la experiencia que tuvo ella con el alma condenada de una de sus amigas, ¿sí? Y él queda impresionado, lee la carta y dice, todo lo que está aquí, como usted va a ver, todo lo que está aquí es cierto. ¿Por qué es cierto? Porque son cosas que la iglesia católica ya ha confirmado. Es decir, este relato podemos darlo por verdadero, verdadero, 100%. Bueno, entonces vamos a comenzar aquí a leer. Hoy vamos a leer la introducción y vamos a ir leyendo de a poco, de a poco, porque lo importante es sacarle provecho espiritual realmente a esta carta. Este es el relato de Clara. Este es el relato de la carta con la cual Clara nos introduce a qué es lo que sucede. Y de ese cuenta, y lo que le invito a pensar aquí es, ¿cuántos de nosotros, primero, no tenemos amigos o conocidos así? O, póngame en los comentarios también esto, ¿no seremos nosotros estas personas que estamos alejados de la fe? Hay que tener mucho cuidado. Mire, vamos a leer. Este es el relato de Clara. Vamos, para contarle más interesante la historia, entonces el sacerdote abre la carta y lo que lee es lo siguiente. Tuve una amiga, dice, Anita. Es decir, éramos muy próximas por ser vecinas y compañeras del trabajo en la misma oficina. Más tarde, Ani, como le decía de cariño, se casó y no volvió a verla. Se fue. Desde que nos conocimos, había entre nosotros, en el fondo, más amabilidad que propiamente un amistado. Por eso, sentí muy poco su ausencia cuando, después de su casamiento, ella se fue a vivir a un barrio elegante de las villas, lejos de mí. Bueno, a mí se me... Ese compañero a mí se me hace la idea. Era uno de esos compañeros con los cuales uno almuerza en el trabajo, ¿no? O platica en el trabajo y después... No de esos que llaman que uno va a ver el fin de semana, sino los que platica, pero que tienen una relación cordial, ¿no? Puede ser una cosa así. Durante mis vacaciones en el lago de Garda, en Italia, dice ella, en septiembre de 1937, poco antes de que comience la Segunda Guerra Mundial, des de cuenta que estas cartas fueron encontradas en el 53. Bueno, recibí una carta en la que mi madre me decía, Te cuento que tu amiga Anita murió en un accidente de tránsito. La sepultaron ayer en Waldfriedhof, en Alemania. Me impresioné mucho por la noticia, dice la religiosa. Sabía que mi amiga no era propiamente religiosa. Y mire, esto es algo que todos debemos preguntarnos. Yo me pregunto, por ejemplo, por mi amigo que le digo, una tristeza en realidad que se haya ido, una tristeza. Pero al menos él está, recibió los sacramentos, entonces podemos tener fe de que él está, tal vez, en el cielo, ojalá. Y si esté en el purgatorio, que pase pronto al cielo. Dios quiera. Pero uno tiene que tener en cuenta que las cosas, o que la salvación no es algo que todo el mundo tiene acceso. Uno tiene que esforzarse para salvarme. Le voy a contar brevemente una historia, porque tiene que ver con esto. Que una vez un sacerdote me contó. Dice que estaba en un velorio y al púlpito sube el hijo del hombre que había muerto. Y había dicho, sí, mi padre, un gran hombre, muy bueno, fue responsable, tal, tal, bueno, acabó. De ahí sube otro joven. Y dice, sí, yo soy el hijo del otro matrimonio. Y mi padre realmente fue bueno. Y a pesar de que tenía dos mujeres al mismo tiempo, es un ángel que está en el cielo. Y el sacerdote me decía, pero, caramba, si él era un hombre bígamo, si estaba con dos mujeres al mismo tiempo, ¿estará en el cielo? O sea, y hasta un ángel en el cielo. ¿A qué vamos con esto? Que muchas veces las personas piensan que uno nace, vive, crece, muere y se va al cielo. Todos. No es tanto así. No, no, no. Es lo que nos dice aquí la madre, ¿no? La madre Clara. ¿Estaría ella preparada para presentarse ante Dios? Y es lo que uno tiene que decir. Nosotros. Usted, yo, ¿estamos preparados para darle las cuentas a Dios? ¿Estamos listos? La pregunta que todas las noches nos debemos hacer antes de dormir. Ya se cuenta que de provecho esta carta, ¿no? Me pone en los comentarios, no se preocupe. ¿Qué le parece? ¿En qué estado ella habría encontrado la muerte súbita? Al día siguiente, escuché misa, comulgué por la intención de Anita en la casa del pensionado de las hermanas donde estaba viviendo. Rezaba fervorosamente por su eterno descanso. Y por esta misma intención ofrecí la santa comunión. Dese cuenta que la misma religiosa nos dice que ella no era muy religiosa ni era la mejor amiga, pero rezaba porque le preocupaba que un alma esté condenada, ¿no? Y una cosa que siempre Santa Margarita María de la Cocla, gran apóstol del Sagrado Corazón de Jesús, siempre decía eso. Mire, esa es una buena cosa para usted rezar. Yo rezo todos los días. Todas las mañanas rezar. Gracias Dios mío por guardarme de muerte súbita. Gracias Dios mío por guardarme de muerte súbita. ¿Usted se imagina la gracia de despertarse todos los días? De poder hoy, un día más, ir a comulgar, poder confesarse. No todos tienen esa gracia. Muchos fallecieron de un rato para el otro. Imagínese usted. Durante todo el día, dice la hermana Clara, yo sentí cierto malestar, me sentía mal. Y eso fue aumentando por la tarde, por la tarde. Dormí inquieta. Me desperté de improviso, escuchando algo así como una sacudida de la puerta del cuarto. Encendí la luz. El reloj indicaba las doce y diez minutos. Si ella estaba durmiendo en su celda con un sueño malo, sentía malestar. Se levanta, doce y diez minutos. Bueno, nada. Tampoco ruidos. Tan solo las olas del lago Garda, golpeando monótonas contra el muro del jardín del pensionado. Entonces solamente escuchaban así un tipo de olas. Son sonidos de la naturaleza y el malestar de ella seguía. No había viento. Yo conservaba la impresión de que al despertar encontraría, además de los golpes de la puerta, un ruido de brisa o de viento parecido al que producía mi jefe de oficina cuando de mal humor tiraba sobre mi escritorio una carta que lo molestaba. Entonces ella misma, de ese cuenta, ya iba teniendo cierta impresión de cómo recordaba. Tenía ya cierta impresión de cómo la amiga tenía... De los lugares donde estaba con la amiga. Uno suele sentir eso. Porque Clara y Ana eran amigas de la oficina. Bueno, reflexioné un instante si debía levantarme. No, todo es... No levantarme, no. Todo es más que sugestión, me dije. Este malestar que siento, los recuerdos de la oficina, lo que le pasó a Ana, todos son sugestiones. No, no, no. Bueno, ella sí. Mi fantasía está sobresaltada por la emoción y la impresión de la muerte de mi amigo. Me di vuelta en la cama, recé a algunos padres nuestros por las ánimas del purgatorio y me dormí. Ahí tiene usted un buen consejo cuando no pueda dormir, de pronto rezo a unos padres nuestros y eso le ayuda. Soñé entonces, y aquí viene el sueño, y aquí comenta. Soñé entonces que me levantaba en la mañana, a las seis de la mañana, yendo a la capilla. Al abrir la puerta del cuarto, me encontré con una cantidad de hojas de carta. Este es un sueño, ¿no? Este es un sueño. Dice una cantidad de hojas de carta. Levantarlas y reconocer la letra de Anita y dar un grito. Ya queda impresionada. Imagínense, ¿no? Todo esto es un sueño. Y entonces ella se levanta a las seis de la mañana, abre el cuarto, ve las hojas de... Y ve la letra de Anita, que había fallecido, y pegó un grito, ¿no? Imagínese, usted es un sueño de esos. O sea, parece, bien parece una historia de suspenso la que yo le estoy contando. Está probada por la iglesia. Fue cosa de un segundo pegar el grito. Temblando, la sostuve en mis manos. Confieso que quedé tan aterrorizada que no podía ni rezar. Apenas respiraba con la impresión. Usted imagínese de eso, ¿no? Es literalmente una historia de suspenso. Nada mejor que huir de allí y salir al aire libre. Me arreglé rápidamente, puse la carta dentro de mi cartera y salí enseguida. Subí por el tortuoso camino, entre olivos y laureles, esto todo dentro del sueño, quintas de la villa, por el camino que yo ya conocía. La mañana aparecía radiante, como los días anteriores. Yo me detenía cada cien pasos, maravillada por la vista que ofrecí el lago y la isla de Garda. El suavísimo azul del agua me refrescaba. O sea, de ese cuenta, ¿no? Ella en el sueño ya salió, estaba caminando por el lago. Me imagino respirando de la impresión, porque el sueño quedó muy claro en ella, ¿no? Sí, respirando de la impresión, viendo el azul del... Un lindo paisaje, un bello lago, etcétera. Bueno, dice... Bueno, usted imagínese, ¿no? Ella estaba así, en el asiento, diciendo, Dios mío santo, ¿qué está pasando? Yo con una carta aquí de mi amiga, fallecida, Dios mío santo, tomé la carta que no tenía firma. Sin la menor duda, estaba escrita por Ana. ¿Por qué me di cuenta? Porque no faltaba la gran... O sea, digamos, estaba ahí la gran S y la T francesa que ella escribía, ¿no? Usted se acuerda antes, la taquigrafía. Entonces, entre las secretarias se sabían bien las letras. Entonces, ella la reconoció rápidamente. A la que se había acostumbrado a la oficina para irritar a nuestro jefe. Ese no era su estilo. Por lo menos, no era así como hablaba de costumbre. Lo habitual en ella era la conversación amable, la risa, subrayada por esos grandes ojos azules y la graciosa nariz que tenía. Ahora, mírese esto. Ella va a leer ahorita la carta. La que murió era una mujer feliz, era una mujer buena. No era mala, ¿no? No era mala en vida. Y esto le digo porque nosotros muchas veces nos confundimos con el amigo buena gente, pensando que el amigo buena gente es un santo. Y no necesariamente. Usted sabe que hay muchos amigos que son chistosos, jiji, jaja. Pero, en el fondo, están incluso practicando vicios y demás cosas. Entonces, ella, esta mujer, era una mujer graciosa, buena. Solo cuando discutíamos asuntos religiosos, se parece a un amigo que yo tengo, se volvía mordaz y caía en un tono rudo, en el tono rudo de la carta. En fin, dice ella, pensando en todo esto, volví de nuevo, me sentí así tensa y leí la carta. Y escribe, él aquí, él aquí, la carta del más allá de Anita N. Palabra por palabra, como yo la leí en el sueño. Por una gracia de Dios, ella recordó palabra por palabra lo que leí yo en el sueño. La carta decía, Clara, no reces por mí, estoy condenado. ¿Sabe cómo sigue? Por favor, no se pierda el próximo video. Porque, bueno, de aquí, faltaban, yo creo que en unos 5 o 6 videos los acabamos. No es tan, tan larga. Y vale mucho la pena leerla. Póngame en los comentarios, por favor, ¿qué le parece? Vale la pena, ¿no le parece leerla así, recordarlo y pensar? Sobre todo convencernos, qué bonito hacer esta lectura una vez a la semana, para convencernos cada día más de que nuestro lugar, a donde debemos apuntar, usted y yo, querido amigo, querida amiga, devotos del sagrado corazón de Jesús, es al cielo. Nada por debajo del cielo. Bueno, le recuerdo finalmente que, casi como si fuese un anuncio y un agradecimiento, este video llega a usted por las familias del sagrado corazón de Jesús. Si usted quiere apoyar este apostolado, si estos videos le han hecho algún bien espiritual, por favor haga clic en el primer enlace en azul debajo de este video. Si hacemos estos videos y los podemos seguir haciendo, es por las familias del sagrado corazón de Jesús. Asimismo, las familias del sagrado corazón de Jesús le quisieran hacer llegar esta estampa, ya, de aquí, del sagrado corazón, que no tiene costo. Esto es un obsequio de las familias del sagrado corazón de Jesús para el apostolado. Puede llamar a los números que aparecen aquí debajo de este video, al 02600 1333 o al 0984 45 43 29. Si usted está fuera del país, del Ecuador, ahí está el código, es más 593 y nos llama. Pero es más fácil. Aquí en la descripción de este video están dos enlaces con el WhatsApp y ahí puede ir. Bueno, que la Virgen Santísima le bendiga, que el Divino Corazón le proteja de manera muy, muy especial. Como siempre, terminamos diciendo que viva Cristo Rey, que viva el sagrado corazón de Jesús y que viva el Inmaculado Corazón de María. Nos vemos entonces el día de mañana. ¡Ahora de la Virgen Santísima! ¡Ahora de la Virgen Santísima!